Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo y los compañeros trabajadores de los distintos gremios que integran el sistema de transporte en la República Argentina lo entienden y lo comprenden. ¿Cuál es el esfuerzo que ha hecho el Gobierno? Primero, estamos ejecutando la inversión más importante en materia de infraestructura y equipamiento y material rodante para el sistema ferroviario. Son aproximadamente más de 500 millones de dólares asignados entre 500 y 1.000 millones de dólares con distintas fuentes de financiamiento para el sistema de transporte urbano y una cifra que ronda los casi 4.000 millones de dólares si se contabilizan transporte de cargas y a su vez obras de infraestructura complementarias. Esto es una inversión histórica para la República Argentina, superior en los últimos 50 años. El Estado asigna una porción significativa de recursos proyectada para el año 2014 de casi 27.000 millones de pesos para el transporte de pasajeros con el objeto de que los trabajadores puedan tener mejoras en el poder adquisitivo de su salario para que el costo de movilización de su casa al trabajo implique claramente un costo inferior de lo que debería ser pagar un boleto a precio de mercado. Eso se denomina precio político e interviene el Estado para garantizar condiciones de servicio y obviamente un precio que permita mejorar el ingreso disponible de cada trabajador. El Estado hace un esfuerzo significativo, ha hecho un esfuerzo sin precedentes en los últimos 50 años y el Gobierno también apela a la comprensión de todos.